El Corazón Triste Se encuentra Porque ha llevado El tiempo De partir Porque a tu vista No 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 ¡Qué feliz me siento! Pues Dios nos concedió llegar a mí, su mano poderosa nos guía hasta aquí, pues vienen a adorar su nombre santo. ¡Qué venidos! ¡Qué venidos! ¡Qué venidos! En el nombre del Señor lo recibimos. A gozarnos de Jehová, dispuestos todos venimos, pues la gloria del Señor aquí descenderá. ¡Qué venidos! Dos días se lograron al llegar aquí, y al mirarnos la leña nos invadió. Porque cuando recibimos a un hermano, recibimos la presencia de Jesús. ¡Qué venidos! ¡Qué venidos! ¡Qué venidos! En el nombre del Señor lo recibimos. A gozarnos de Jehová, dispuestos todos venimos, pues la gloria del Señor aquí descenderá. Descenderá Bienvenidos Bienvenidos En el nombre del Señor Los recibimos A gozarnos en Jehová Dispuestos por los peligros Pues la gloria del Señor Aquí descenderá Bienvenidos Bienvenidos Era un cómete perdido Caminaba En mi tierra se encontraba Y en el error Opendiendo y llorando Al grito Dios no existe Alguien le oyó decir Este cómete Que yo te estoy hablando Ahora alaba y glorifica A su Señor Te lo digo Cuando lo estás observando Este cómete Que el diablo Era yo No es posible Mi Dios No me notificaba Al contrario Su amor Me demostraba En mi corazón La fuerza Dios tocaba Y ignoraba Que en un centro Muy lejano De rodillas Mi madre Por mí Lloraba Ven que el pecado Está pagando Ya no sigas Ven Entregate al Señor Tenme cuenta Que alguien Por ti Está llorando Es tu madre Que a Dios Pide con amor No es posible Mi Dios No me notificaba Al contrario Su amor Me demostraba De mi corazón La fuerza Me atocaba Que ignoraba Que en un centro Muy lejano De rodillas Mi madre Por mí Lloraba No me notificaba Que en un centro No me notificaba De rodillas No me notificaba Que en un centro De rodillas La Biblia 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 La Biblia